Bagos de harina de almendra muy fáciles de hacer. Solo necesitamos dos tazas y media de harina de almendra, una taza de yogur griego y opcional un huevo para barnizar y especias. Mezclamos muy bien la harina de almendra y el yogur para formar nuestra masa. La masa es un poquito pegajosa. La amasamos y la vamos a dividir en cuatro partes. Formamos los bagos. Simplemente trabajamos la masa formando un círculo y la transferimos a una charola previamente engrasada. Le hacemos un hoyo en el centro como si fuera una dona. Batimos un huevo muy bien y barnizamos los bagels. Esto es opcional. A mí me gusta ponérselo porque le da un buen color. Y para terminar le estoy poniendo semillas de sésamo y romero. Pueden ponerle lo que ustedes quieran, lo que más les guste. Llevamos al horno precalentado a 375 grados Fahrenheit o 191 centígrados y horneamos por 20 minutos. Y aquí están los bagos listos. Miren qué bonitos. Le pueden poner guacamole o queso crema o lo que a ustedes les guste. Nosotros vamos a hacer sándwiches. Al mío le puse pollo empanizado, aguacate y tocino de pavo. Mis hijos le pusieron mayonesa, mostaza, pollo empanizado, queso, huevo, aguacate y tocino de pavo. Quedaron deliciosos.